Con las políticas de Monago, el sector servicios en Extremadura se desploma, con una caída del 6,8% en la facturación de las empresas y una destrucción de empleo del 3,4%. Extremadura y Castilla-La Mancha están a la cabeza, lideran la destrucción de facturación y de empleo en el sector servicios de toda España. Los ciudadanos tienen cada día menos renta disponible. Hay una escasez de crédito que todo ello está frenando el consumo. Esta es la Extremadura real, la Extremadura que sufre, la Extremadura donde muchos comerciantes, muchas empresas del turismo, del transporte, se están arruinando. Y frente a esta realidad, frente a esta realidad, que Monago lo único que les ofrece a los extremeños es resignación, es que cojan la maleta a nuestros jóvenes y se vayan, es pedirles que aguanten y que para allá, para el 2014-2015 saldremos. No, lo que exigen las empresas son respuestas ya.